Última prueba del campeonato de velocidad en el circuito de Motorland. Los 500 kilómetros de Alcañiz se disputaron el sábado con un cartel de lujo que incluyó la presencia de campeones del mundo, de Europa y de España, de numerosas disciplinas del mundo del motor. Por destacar, Carlos Sainz, padre e hijo, Tony Bou, Dani Sola, los hermanos Pauliales Espargaró o el campeón de 125 y actual manager de Mar Marquez, Emilio Zamora. Todos encantados con la prueba. La verdad que es una prueba con una idea muy buena. Es de final de año cuando todas las personas que estamos involucradas en el mundo de la competición es cuando tenemos tiempo de dedicarnos a nosotros un poco, sin los calendarios apretados de la competición. Y bueno, aquí es una carrera divertida que también compartes con compañeros y al final se trata de esto, de desconectar un poco de todo el año. También se dejaron ver personas de otros ámbitos como el torero Jesús Indubrique hasta completar un total de 122 pilotos que compitieron con 55 vehículos. Los 500 kilómetros comenzaron de manera limpia y fueron alternando las posiciones de cabeza a lo largo de la carrera, gracias en parte a las estrategias marcadas por los equipos desde los boxes. Tras varias horas de emoción, al final, Canaroglu y Campos se llevaron el campeonato y revalidaron el título del año pasado. David Cebriani, Pepe y Jordi Oriola triunfaron en la D2, seguidos por Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr. Sánchez Escalante y Sánchez se llevaron la D3, Villanueva la D4, de Castro Surya y de Castro la D5. Laia Sanz, Nogués y José Luis Indubrique la D6 y López Martínez y Quirós subieron a lo más alto del podio en la D7. Las carreras de Caterham Super 7 fueron para Diego Tavares y Ricardo Megras, respectivamente, que fueron los mejores de los 22 pilotos participantes. Todos ellos también contribuyeron a aderezar la espectacular fiesta del motor vivida en Motorland para culminar el año de competición en el circuito de velocidad. ¡Gracias!